No quiero decir... Lagi masi tawan menang bale Lagi masi legoan cuan bale Bantu mensu atar karo laki Ake singe lede lede Memangin jaman awan lagi tri Sing lagi ngemen rangka tan cici Bantu tayaman gembas natasi Mas Bramka sewun Dulu, majadu, majadu Sembun, majadu, majadu Sembun, majadu, majadu Sembun, majadu Borongan ma Ya, kesubun, nadurum Anam, angguri, angguri, angguri Mimil Zahra kesubun Mimil Zahra Paherman Rimobol dan Jawa Ya, hey Pola bersanggup bisa rasa... Ni sepi, ni biasa Bledi galoni Sina tukustin mutrigan nilarang Masi amet Ame krisna Jagad batang Tambah teman NAMED LOS ANG, TRES, NAMANYA ZALLA, SIM PPERAGA lo que me permita, SIM PAPA SIDINEJEN angesur bug regane lara, MANA EDZAR, SIM PALING SAYANGA, SIM PAPA SIDINEJEN NENVA, SIM PAPA SIDINEJEN SEMPIL, LAMON MA GIRA SUMSA GI PURNI, ORAG MUTAR, ORANG MOTE, OKA MIRA SUDE, ¡Solong Tuan Jehová! ¡Solong Tuan Jehová! ¡Solong Tuan Jehová! ¡Angeka! ¡Baság! ¡Baság! ¡Paság! ¡Angeka! ¡Inógen de jaduza! ¡Solong Tuan Jehová! y 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